... Estamos en una de las zonas de mayor valor ecológico de España, los Montes de Toledo, un conjunto de alineaciones montañosas de cierta continuidad, separadas entre sí por amplias depresiones recorridas por los afluentes del Tajo y del Guadiana, que se extiende hasta la llanura manchega. Dominado por encinares, alcornocales, madroñeras y bosquetes de quejigos y rebollos, este espacio Natura 2000 integra una docena de espacios protegidos, uno de ellos Parque Nacional, el de Cabañeros, y es el hábitat idóneo para algunas de las más emblemáticas especies de vertebrados de la península, como el águila imperial ibérica, el lince ibérico el buitre negro o la cigüeña negra. Y en su corazón, esta finca de más de 5.500 hectáreas en la que hoy nos encontramos. Con sólo una mirada rápida podemos comprobar que se trata de una zona de una rica y variada biodiversidad, digna de su protección, pero también de su aprovechamiento. Hasta aquí nos hemos venido para demostrar que es posible una gestión racional y responsable de sus usos, sin renunciar a la rentabilidad. Acompañamos al equipo de grabación de la serie sobre la red Natura 2000, que Seovir Live ha realizado como una de las acciones más importantes del proyecto Live Plus Activa tu auténtica riqueza Red Natura 2000, en el que participa la Agencia EFE. La serie, que próximamente se estrenará en Televisión Española, recorre diferentes espacios en los que el espectador podrá comprobar cómo diferentes personas viven e interactúan con el territorio donde les ha tocado nacer, vivir o desarrollar sus negocios y convertirse en cómplices de una idea. Conservación y desarrollo no están reñidos. Hay una absoluta necesidad de que la conservación y el desarrollo económico de las zonas rurales que pertenecen a la Red Natura 2000 vayan de la mano. De hecho, yo creo que mucha de la gente con la que hemos estado demuestran que es posible hacerlo, que es posible hacer conservación y generar un tejido productivo, que es un poco al final nuestra gran justificación, generar economía para poder conservar. Seovir Live ha seleccionado para la serie experiencias modélicas, ejemplarizantes de unos principios hacia los que ha de apuntar una sociedad moderna y evolucionada. Yo creo que entre todos hemos de construir una red natura en la cual los habitantes del territorio y todos los demás, fundamentalmente los que nos dedicamos a la comunicación, a la divulgación, seamos capaces de poner en valor eso, de poner en valor esos territorios, que esos territorios no son solamente útiles para esas personas, que no son solamente útiles como un bonito paisaje para hacer fotos bonitas, sino que son la esencia de nuestra propia supervivencia como especie, de la supervivencia de los seres humanos. El equipo de grabación se interesa por la actividad productiva en el castañar, que no se limita a la caza. La ganadería de lidia, de porcino ibérico, de ovino manchego y los campos de viñas y olivares ponen a disposición del visitante un extenso abanico de productos elaborados bajo criterios ecológicos. Rodeada de valores naturales y un tesoro de biodiversidad en sí misma, el castañar se prestó siempre a los proyectos en favor del medio ambiente y la protección de sus especies y hábitats. La finca entró a formar parte de la Red Natura 2000 en 1989 y desde entonces las especies silvestres y también las cinegéticas se han beneficiado de diferentes medidas de conservación ejecutadas gracias a varios proyectos live. El interés de sus propietarios, la familia Finat, de conservar este patrimonio natural, ha sido clave, por ejemplo, para la supervivencia de su inquilina estrella, el águila imperial. Nos comprometimos a hacerlo porque nos gusta, mi padre ha decidido también decir que sí, pero vamos, lo han propuesto ellos, en ningún momento ha habido una presión y nos han obligado, ni nos han... ha sido porque nos han ofrecido y hemos dicho que sí. Rafael Finat recuerda cómo la corrección de un tendido eléctrico dejó de ser letal para estas y otras grandes rapaces presentes en su finca y los esfuerzos por recuperar la población de conejos tan mermada por la misomatosis mediante una correcta gestión cinegética atrajo a numerosos jóvenes de la especie y la convirtieron en el lugar ideal para la reintroducción de otro gran amenazado, el lince ibérico. También nos llena de orgullo que nos hayan elegido para soltar los linces, pero es porque nos gusta y bueno, aquí hubo linces en tiempos, yo de niño los he visto, aquí vamos, y se han cazado, se cazaban entonces, y luego el linza desapareció, los motivos ya no sé. Así, consciente de su tesoro y de la necesidad de protegerlo para favorecer al mismo tiempo a las grandes amenazadas de nuestros campos y bosques, la familia Finat decidió colaborar de manera desinteresada en multitud de iniciativas de conservación. Hombre, respeto siempre hemos tenido y siempre que podemos colaborar y hacer algún tipo de actuación que favorezca, o al revés, o omitir algún tipo de actuación, pues lo hacemos. Miguel Llorens, director y productor de la serie, confía en que ésta sirva de punta de lanza para que la red Natura 2000 se integre definitivamente en la sociedad. Si no caminamos por ese sendero, estaremos perdidos en un bosque de piedra, estaremos muy perdidos. Yo creo que la gente que rehacia a estas figuras de protección, les invito a que la conozcan. Creo que se equivocan, creo que están llenos de prejuicios quienes no entiendan que este es el futuro de la naturaleza en España. Aunque el reto más importante, matiza Miguel, es que las administraciones e instituciones estén a la altura de las personas que han conocido en su periplo por la red Natura 2000, a su mismo nivel de implicación y compromiso. Gracias. 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 Gracias.